Dibujando mi vida Bueno, esta historia comienza con un joven agente de policía y una chica guapísima, la que conoce en Pamplona Y estos jovencitos son mis padres que se casan en agosto y un año después nace mi hermano, mi hermano mayor, Daniel y 11 meses después nace mi hermana mayor, Rebeca Son muy felices juntos y tardan 10 años en tenerme a mí, la más pequeñita de toda la casa Y aquí estoy yo Y una anécdota que siempre me cuenta mi madre es que en el hospital cuando yo nací todas las cunitas estaban de azul porque todos eran niños y yo era la única de rosa, la única niña y tenía muchísimo cabello Así que ya sabéis que desde que nací tengo mucho cabello Y yo nací en España el día 5 de julio de 1990 concretamente en Pamplona, en el norte Y fui una niña súper feliz y muy bien cuidada por mis hermanos y mis padres Y como os digo, mi madre era peluquera En aquel momento tenía una peluquería Y trabajaban mis hermanos con ella también Mi hermano mayor y mi hermana mayor Y yo tenía que ir también, aunque era muy chiquitita Tenía unos 4 o 5 años Y desde entonces aprendí todo lo referente a la peluquería Y en el colegio era una niña bastante atenta Me gustaba muchísimo estudiar, era muy responsable con mis tareas Y sacaba muy buenas notas Muchas tardes me quedaba con mi abuela a comer Y toda la tarde con ella Porque como os digo, mi familia trabajaba en la peluquería Y entonces para que fuese algo más llevadero para mí Me quedaba con ella Y aprendí muchísimo con ella a cocinar Y a tener el gusto por los quehaceres del hogar También aprendí en mi infancia a tocar el piano Hice 5 años de piano y lenguaje musical Y me encantaba también todo lo relacionado con las artes Y en la iglesia tenía una amiga que se llamaba Raquel Que nos pasábamos todo el día juntas Y un día llegó un niño nuevo Un jovencito nuevo, mejor dicho Que era Jonathan Y él venía desde Ecuador hasta España Y yo quedé totalmente enamorada de él a primera vista Fue un flechazo Y pasó el tiempo Y nos fuimos haciendo muy buenos amigos Yo tenía unos 12 años Y él tenía 17 Como que pasó también el tiempo Y nos fuimos alejando un poco Y cada uno siguió con su vida Por caminos diferentes Hasta que cuando tenía yo unos 16 años Nos volvimos los mejores amigos Íbamos al cine Comer palomitas A cenar De todo Y bueno En esta etapa nos hicimos ya novios Y también mi amiga Mi mejor amiga Ichiar Y el primo de Jonathan Stalin También empezaron a salir con nosotros Y se hicieron novios Pero nosotros solo pensábamos en tener una familia Y estar juntos para siempre Así que en ese mismo año Nos casamos Pese a que nuestros padres No estaban de acuerdo Pero nosotros Nos casamos Y al poco tiempo después Nació nuestro primer hijo Y cuando mi bebé tenía 6 meses Empecé a trabajar En una tienda de ropa Concretamente en Extraivarius Y me lo pasaba súper bien Y ahí empecé a tener mucho gusto Por la moda Hasta que volví a quedarme embarazada De mi segundo hijo Y tuve que dejar de trabajar Y ahí tuve a mi segundo hijo Y éramos ya una familia Un poco más grande De dos niños Entonces decidí volver Al negocio de la peluquería Con mi madre Porque tenía un mejor horario allí Hasta que dos años después Volví a quedarme embarazada Y también volví a dejar La peluquería Para tener a mi bebé Ya que me encontraba Bastante enfermita Y ahí fue donde descubrí Youtube Los vídeos Y como os digo En esa etapa Estuve bastante enfermita Y me la pasaba Viendo vídeos De Youtube Y cuando por fin Nació mi tercer hijo El más pequeñito De todos Se me ocurrió la idea De que yo también Podría aportar algo A la comunidad De Youtube Y así es como Nació el canal Miriam Malo Poco tiempo después En febrero de 2014 Mi esposo y yo Decidimos montar Un negocio De golosinas Y chucherías Pero realmente Ocupaba muchísimo De mi tiempo Creo todo mi tiempo Porque era estar ahí Siempre Y al final Estaba triste Porque yo quería Estar con mis hijos Así que dos años Después En enero de 2016 Decidí Traspasar el negocio Y dedicarme A mi familia Y a Youtube Y como os digo Estoy muy muy feliz Porque ahora mismo Puedo cuidar A tiempo completo De mis niños Y dedicarles Todo el cariño Que merecen Y ahora En Youtube Tenemos una nueva etapa Con blogs Y con vídeos De contenido Más entretenido Y estoy muy muy contenta Por el contenido Que tiene ahora El canal No sé Que deparará El futuro Pero me encantaría Que fuese algo Relacionado con vosotros Aquí en Youtube Gracias por hacerme Tan feliz Acordaos de que Os quiero muchísimo Y nos vemos Muy prontito Aquí en mi canal En el próximo vídeo Chao Hulm familia T quedan Todos los Chслabas T ¡Suscríbete!